Y con mucho amor Fernando Burgos y los mensajeros de amor Y Marisa Medina Yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía O en mi pasado solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté a tu lado Pusiste todas las heridas de mi corazón Contigo no detengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla y hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre estaremos juntos Contigo si me ven cien años Aún amándote Que es tonto cuando asegure Que tú no existía Que triste fueron esos días Y así tu cuerpo aquí Que bueno que me acerqué a hablarte ese día Que hermosa Que hermosa se ha vuelto mi vida y que te tengo aquí Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó Contigo No me imagino mi futuro si no esté a tu lado Pusiste todas las heridas de mi corazón Contigo no detengo miedo ni a la misma muerte Contigo no detengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla y hacer las cosas bien Contigo vida es tan sencilla y hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre estaremos juntos Contigo si me ven cien años Aún amándote ¡Eh!